La primera etapa nosotros recibimos fondos de gobierno que eso nos permitió salir de un lugar que estábamos alquilando a construir en una planta propia. Eso fue una ayuda enorme. A partir de eso también empezamos a tener fondos de Nación, de Fonarsec, que también nos da la posibilidad de abarcar otra parte de producción, como es el acondicionamiento primario en Blister. Y ahora, la semana pasada, nos comunicaron además que tenemos unos fondos asignados por ANLAP, que es la Agencia de Laboratorios Públicos, para continuar con la etapa final del laboratorio de control de calidad y toda la puesta en marcha del laboratorio. Con lo cual, vamos a tener tres líneas de producción. Uno es los test, que ya lo hemos anunciado en otras oportunidades. Una línea de producción, o continuar con lo que ya veníamos, de medicamentos, que son acondicionamiento primario y secundario. Y una parte de mezclas, que sí hemos notado en la provincia la necesidad de incorporar ese rubro para lo que es nutrición, para neonatos, pediátricos, adultos, adultos mayores, que necesitan una alimentación específica y se pueda preparar acá en la isla. Como son también medicamentos oncológicos para tratamiento y tratamiento para el dolor. Entonces, son esos tres rubros, básicamente. Test de diagnóstico, que podemos ampliar en distintos tipos de test, que vamos a empezar con el registro, medicamentos en su forma farmacéutica sólidas y mezclas parenterales y oncológicas. ¿Desde cuándo ya se iniciaría el trabajo con estos nuevos rubros? El trabajo en la industria farmacéutica son tiempos que hay que programarlos. O sea, la construcción de la fábrica de la industria lleva tiempo. Primero es la estructura de edilicia, el acondicionamiento de las salas, las calificaciones y después viene la parte de las habilitaciones. Primero municipal, después provincial y después ANMAT. Entonces, no es que es tan rápida la producción y la venta del medicamento. Hoy estamos en un punto donde ya terminamos la primera etapa, con lo cual podemos empezar a hacer el registro y de ahí proyectar una venta. Entonces, lo más inmediato que podemos salir es a través de convenios interadministrativos que pensamos empezar a firmar una vez que se reincorporen todas las instituciones de las vacaciones para proveer mezclas. En este momento, ¿qué produce el Laboratorio del Fin del Mundo? En este momento tuvimos un parate de planta porque al hacer la mudanza estábamos en recondicionamiento. Entonces, estamos terminando de armar el proyecto Generarle Planta para poder empezar una producción como la que teníamos antes. Pero seguimos con la vitamina D y la parte de los test que hemos entregado y básicamente no nos quedan stock de antígenos y anticuerpos para COVID.